Yaman volverá a conquistar a Seher. En la serie Legacy, los vientos de separación continuaron soplando entre Seher y Yaman. Seher se había alejado de Yaman. Sin embargo, contrariamente a la actitud de Seher, Yaman declaró que no se rendiría con ella. El poder unificador de José. Aunque las cosas se empeoran cada vez más entre los dos, Yaman no tiene intención de perder a Seher. De hecho, los vientos de la suerte soplarán en la dirección de Yaman. Cuando Yusuf comienza la escuela, los días malos comienzan a desvanecerse lentamente de la memoria. Además, la mirada de Yaman llena de amor y afecto sacudirá profundamente a Seher. Si recordamos del pasado, Yusuf acercó a Seher y Yaman con sus pequeñas obras de teatro. El pequeño Yusuf acercará a la pareja con lo que volverá a hacer. Yusuf es consciente de esta separación entre Seher y Yaman. Nuestro pequeño héroe, que quiere que el dúo sea el mismo de antes, ayudará mucho a su tío en este sentido. Como si fuera otra vez. Ver al dúo tan cerca después de todos estos malos eventos fueron las imágenes que todos extrañamos. Seher y Yaman extrañaban estar solos y sin mentir después de todos estos días difíciles. El dúo volverá a ser el mismo rápidamente. Por supuesto, no debemos olvidar a Sual, que estaba parado en silencio adentro mientras todo esto sucedía. Sual será tanto la llave como la cerradura de muchas cosas. Por otro lado, Duygu es muy reactiva a la intromisión de Ali en su propio negocio. Ali se opone a la renuncia de Duygu. Duygu, por su parte, está muy decidido al respecto. Esta determinación y determinación de Ali hará que Duygu renuncie a su decisión. Por supuesto, como mencionamos en los resúmenes anteriores, la pista que encontrará Ali jugará un papel importante. Las heridas de ambos lados sanarán rápidamente. Como predijimos en la serie Legacy, Sere no sobrevivió a este trauma. Le comunicó a Yaman que después de todo lo que había sucedido, no podía establecer un escenario para el pasado y empezar de nuevo. Yaman no tiene intención de darse por vencido. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? ¿Ella irá? Yaman pensó que si decía la verdad, arreglaría todo. Sin embargo, la cuenta en casa no se ajustaba al mercado. Sere está decidido a ir. Como primer paso de esto, le dio el anillo a Yaman. Sere no puede tener suficiente de eso. El siguiente paso de Sere es dejar la mansión. No ver a Yaman tanto como sea posible. Aunque Sere toma estas decisiones paso a paso, por supuesto, Yaman no está de humor para detenerse y mirar. Yaman hará todo lo posible para disuadir a Sere de este pensamiento. Intentará por todos los medios desanimar a Sere. Aunque Yaman lo intenta de todas las formas, es muy difícil romper la terquedad de Sere. Lo que volverá a unir al dúo es un evento que les hará olvidar todo lo que pasó. ¿Qué crees que hará que Sere y Yaman sean los mismos que antes? Esperamos sus conjeturas. ¿Qué hará la emoción? Existe una situación similar en el otro lado. Aquí, Duygu se está preparando para partir. Sintiendo que su hermano había muerto, Duygu decidió renunciar a la profesión de policía. Ali no quiere que Duygu se vaya. Pero aquí también es difícil para Ali convencer a Duygu. Sin embargo, encontrará nuevas pistas sobre el hermano de Ali Duygu y lo abandonará al renunciar. Se revelaron hechos heredados y se entendió que todas estas tonterías en realidad fueron en vano. Mientras Sere supera la sorpresa de esta situación, Yaman está ansioso por sanar las heridas. Sin embargo, esto no será tan fácil. ¿Comienza el amor de cuento de hadas? Después de enfrentarse a los hechos, Sere vio lo injusta que era con Yaman. También entendió que Yaman hizo todo esto para proteger a sus seres queridos. El hielo entre los dos parece derretirse rápidamente. Pero todo esto es solo una ilusión temporal. El trauma de Seher no pasará fácilmente. Ahora es el momento de un examen completamente diferente para Yaman. ¿Cómo cambiará Yaman las actitudes extremas y sin sentido de Seher? ¿Cómo va a hacer que vuelva a ser como antes? Los días difíciles de Yaman. Sual es la única solución para este problema en este momento. Él puede acercar a los dos con el mal que hará. Hemos visto esto antes. Las malas acciones de Iqbal siempre habían acercado a la pareja. Sin embargo, pase lo que pase, un proceso muy difícil le estará esperando a Yaman ahora. Yaman necesitará mucha paciencia. Si bien hay dificultades entre Seher y Yaman, un cálido amor nos espera del otro lado. Mientras Duygu atraviesa momentos muy difíciles, Ali se acerca a ella con sus alas. El apoyo de Ali será de gran importancia en las difíciles decisiones que tomará Sual para el futuro. Su hermano, que se cree muerto, será revelado con la determinación inquebrantable de Ali. El día que hemos estado esperando en la serie Legacy finalmente ha llegado. Yaman le contó a Seher todos los hechos uno por uno. Sin embargo, el hecho de que la verdad salga a la luz no significa que todo vaya a estar bien. La verdadera prueba de Yaman comienza ahora. Confianza perdida. Yaman le había contado a Seher todos los hechos con evidencia y lo convenció de que era inocente. Sin embargo, los sucesos entre ambos son tan grandes que es imposible arreglarlos en tan poco tiempo. La mentira de Yaman fue tan grande que casi provoca que Seher se convierta en un asesino y también muera. Por supuesto, el dúo, que pasó por problemas tan grandes, no pudo olvidar todo esto y abrazarse. La confianza perdida entre los dos necesita ser reconstruida. Para ello, a Yaman le espera un proceso largo y difícil. Yaman debe demostrarle cuánto se preocupa por Seher. Aunque esto es difícil para Yaman, por supuesto que no es imposible. Especialmente el hecho de que Seher se contuvo debido a su amor por Yaman, incluso en sus momentos más odiosos, Yaman volverá a conquistar a Seher. En la serie Legacy, los vientos de separación continuaron soplando entre Seher y Yaman. Seher se había alejado de Yaman. Sin embargo, contrariamente a la actitud de Seher, Yaman declaró que no se rendiría con ella. El poder unificador de José. Aunque las cosas empeoran cada vez más entre los dos, Yaman no tiene intención de perder a Seher. De hecho, los vientos de la suerte soplarán en la dirección de Yaman. Cuando Yusuf comienza la escuela, los días malos comienzan a desvanecerse lentamente de la memoria. Además, la mirada de Yaman llena de amor y afecto sacudirá profundamente a Seher. Si recordamos del pasado, Yusuf acercó a Seher y Yaman con sus pequeñas obras de teatro. El pequeño Yusuf acercará a la pareja con lo que volverá a hacer. Yusuf es consciente de esta separación entre Seher y Yaman. Nuestro pequeño héroe, que quiere que el dúo sea el mismo de antes, ayudará mucho a su tío en este sentido. Como si fuera otra vez. Ver al dúo tan cerca después de todos estos malos eventos fueron las imágenes que todos extrañamos. Seher y Yaman extrañaban estar solos y sin mentir después de todos estos días difíciles.